A ver, ¿quién se para ahora en el micrófono? María del Carmen, con una suave y consonante voz. ¿Con una qué? Suave y consonante voz. Ah, consonante. Yo creí que mayúscula. ¿De dónde nos llaman, Marta? Tiene un vestido eléctrico hoy María del Carmen. Oye, te estaba esperando. Confiarte quería un secreto de amor. Decirte bajito, bajito al oído. Muchas cosas lindas y encerca de ti. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y besa así, así, así. Cómo besas tú, pero besa pronto, que me estoy muriendo. Acércate más y más y más, pero mucho más. Cómo besas tú, acaso pretendas el desesperarme. Ven, por Dios, a darme ese beso tuyo que te pido yo. Cómo besas tú, acaso pretendas el desesperarme. Pero besa pronto, que me estoy muriendo, que no estás tuviendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más y más, pero mucho más. Y besas tú, acaso pretendas el desesperarme. Ven, por Dios, a darme ese beso tuyo que te pido yo. No, por Dios, a darme ese beso tuyo que te pido yo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No, por Dios, a darme ese beso tuyo que te pido yo. No, por Dios. Esta canción también es pornográfica. ¿No han visto esa escultura de Rodin, El Beso? ¿Sí la han visto? Sí. Pues en eso termina esta canción. En dos seres humanos. Pero no están vestidos, ¿verdad? No. Y están entrelazados así. Sí. Y dándose un beso apasionado. Es una escultura muy famosa. ¿Y por qué? Pues una mujer encuerada, un hombre desnudo. Pues no. No son tan pornográficos. Ahí está el David. Aquí tenemos una copiezota. La Venus también. ¿Cuál Venus? La Venus, la que no tiene bracito. Sí, la de Milo, dices tú. No, este, hay... Se me fue la idea, pero alguien más va a opinar aquí algo. Estaba leyéndola otra vez que la imagen del beso de Rodin formaba parte originalmente de las Puertas del Infierno, que es una escultura bellísima, toda de Rodin, y la fue conformando con varias figuras. Una de ellas es esa, que está basada en la... en las historias de Dante Alighieri, en la Divina Comería. La Divina Comería. Sí. La maja desnuda. ¿Qué está buena? Que está retefeita la pobrecita, ¿no? Todo lo demás está muy bien, pero su rostro está extraño. Bueno, para su época. ¿Puede que dijeron la Venus, no? Con eso me espantaban a mí y mi mamá, ¿no? Le decía, ven para acá, te voy a contar la historia de esta señora. Le la vende, es que no tiene brazos y todo, ¿no? Dice, mira, a esta la... le quitaron los brazos por ratera. Así me lo contaba, es que venía en las cajas de cerillo, ¿no? Y dice, y después de que le quitaron los brazos, este, hacía las cosas con los pies, dice. Y así me traía espantado, dice, de moda, es que si tú eres ratero te va a pasar lo mismo. Sí, dice, y de tanto que ya no podían con ella, dice, este, la pusieron en las vías del tren para que la matara. Y ahora es que venía un tren y ella estaba así, denuda. ¿Dónde salió? De veras, la caja de cerillos, esas imágenes. Y yo me quedaba y dije, ay, pobrecita, ¿no? Y yo no agarraba ninguna tortilla sin que no fuera permiso de mi mamá. Otra que también no tiene nada, pues es la Diana. Sí. No tiene nada. ¿Cómo no? Le pusieron calzones. Creo que hasta Brasil. Y luego se los volvieron a quitar, ¿no? Sí. Sí, esa historia es curiosa, porque vino un sexenio de gente muy, muy, pues, persignada, ¿no? Mochila, les llamamos nosotros a quienes exageran. Y le mandó a poner calzones a ese monumento. La esposa, ¿no? Sí, la esposa del presidente. Y también se metían con las canciones, ¿no? Ah, sí. Había una canción que dice, aunque no quieras tú, ni quiera Dios. Lo quiso Dios. Ni quiera yo. Bueno, pues, 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 hombre, agarren su turno para hablar, porque si no nos confundimos. ¿Cómo dice la canción? ¿No? ¿No es de tu época? ¿Cómo dice? Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. No, no, no. No, porque así es cuando ya la compusieron. Pero aunque no quieras tú, ni quiera yo, ni quiera Dios. Sí, aunque no quiera Dios, tú y yo vamos a ser felices y vamos a estar juntos y vamos a tener hijos. Y ahí fue donde le cambiaron. Lo quiso. Porque era muy atrevido contra la voluntad de Dios, un amor, ¿tú crees? Lo que era, aunque no quieras tú, ni quiera Dios, lo quiero yo. Algo así. Bueno. Como quiera que sea, ¿no? Permítame, sí. Sí recuerdo que en algunas canciones la liga de la decencia era la que se encargaba, ¿verdad? Doctor, que decía, no, esa está muy agresiva esa canción, muy sexual, muy erótica. Y entonces te la quitaban, te la censuraban, ¿no? También había otra, ¿no? La de la gloria eres tú. Cuando dice Dios, dice que la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el desconsuelo al morir. Originalmente decía, desmiento a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo. Y lo mismo pasó, le dijeron, cámbiale. Ah, sí, es cierto. Y entonces ya le puso. Pero no es desconsuelo, es consuelo. Consuelo. Supuestamente también con la de bésame mucho, de consuelo, también por lo que decía, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Pero, ¿qué tiene ahí de desacato? No, 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 ahí no, ahí no hay irreverencia, ¿no? No, de Dios, ¿no? Es que el pueblo de México era mayoritariamente católico. Así es. En la de pecado también, en la parte donde dice, aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo. Porque a veces de tanto quererte me olvido de Dios. Entonces ahí fue cuando censuraron. Sí, es cierto. Sí, es cierto.